Padre Padre, hasta la eternidad Padre, mi profesor añorado Tú que me diste el ser, el mensaje, un poema, siempre recordaré Los mustios, sacrificios, tu experiencia, un tesoro, jamás te olvidaré Querido papá, eres mi amigo especial Agradezco tu bondad papá, por todo lo que hiciste por mí Creo que no te resentirás, por tenerme tú que escuchar Estas notas tan sentidas, para ti lindo papá Creo que no te resentirás, por tenerme tú que recetar Estas notas tan sentidas, para ti lindo papá Querido papá, eres mi amigo especial Agradezco tu bondad papá, por todo lo que hiciste por mí Creo que no te resentirás, por tenerme tú que escuchar Estas notas tan sentidas, para ti lindo papá Creo que no te resentirás, por tenerme tú que recetar Estas notas tan sentidas, para ti lindo papá 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 Estas notas tan sentidas, para ti lindo papá